Hola, hola a todos de nuevo. Bienvenidos a Erick Video Games. Hoy intentaremos conseguir el tercer personaje de Dudette Poirot. Es algo prácticamente imposible, pero buscaremos una serie de pistas a ver si nos permiten conseguir este personaje. Lo primero que haremos será dar una vuelta. Ahora, entraremos en sitios que en teoría no se puede entrar. Os enseñaré cómo se hace. Y luego os enseñaré dónde está Pinot, que es el tercer personaje. Vamos a ver, cogemos el primer coche que tengamos. Voy a dar una vuelta por la ciudad para que veáis cómo es. Y tengo ganas de entrar en un sitio. A ver si hay alguna pista o algún chat que nos pueda dar, no sé, alguna pista o algo para poder desbloquear de una vez este personaje. Que seguramente esté bloqueado online y no se pueda desbloquear directamente, pero bueno, por intentarlo que no sea. A ver, seguimos. No sé si conocéis dónde están los chat code o dónde se sacan. Y por lo normal son códigos que están ocultos. O son palabras que luego están al revés. Primero de todo, voy a ir a comprar unas cuantas armas. Un poquito de todo. Vamos a coger esta. Cogemos el lanzacohete. La metralleta. Cogemos también un rifle. Todo. Bueno, voy a coger de todas las que hay. Venga, la pistola también. Ya tenemos de todo. Las granadas, no. Voy a coger otro rato y ya recargaré. Venga, toda la vuestecita. Y a ver, les enseñe. Por aquí. Me voy a pasar por aquí a ver si hay algún código expuesto en alguna pared o en algún surtido de gasolina. Bueno, parece que no se ve nada. Siempre hay que ir mirando. Porque incluso arriba de los edificios, en... No sé. Debajo de una piedra, por decirlo así. Siempre hay algún código. Algún chat code. Que es lo que nos permite descifrar algo nuevo. Aquí no se puede entrar, ¿no? Bueno, os voy a enseñar un truquillo que voy a probar a ver si funciona con el coche. Para poder entrar dentro de los edificios. Venga, ¿veis? Voy para atrás. Me pego bastante a la pared. A ver, que me ajuste un poco. ¿Veis? Ahora estoy casi casi tocando. Pues cuando estamos justo, le damos al botón de salir. Y ya estamos dentro del hotel, ¿lo veis? ¿Veis que estamos dentro? Chulo, ¿eh? Venga, a ver si hay algo escrito por aquí. ¿Lo veis? No se ve nada, ¿verdad? No, parece que no. Pues ya estamos dentro del hotel. Un hotel de cristal. Que se ve todo lo que hay fuera. Es curioso, ¿eh? Venga, pues me salgo otra vez. ¿Veis? Ya estoy fuera. No sabíais este truquillo, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis una cosa nueva. Venga, volváis a subir al coche. Vamos a dar otra vuestecita. A ver si vemos algo. Al final encontraremos el código o algo nuevo para descifrar el nuevo personaje. El tercer personaje de Dudes Tech Wars. Y si no, pues a ver si encontramos algún código nuevo para la actualización esta que hay ahora. Que la que estoy jugando ahora mismo. Os voy a enseñar dónde está el tercer personaje. Para los que no lo sepáis. Además es curioso, me he pasado aquí un poquito de gas. Porque llevo el coche de drift. Y este es un poco incontrolable. Venga, si vemos para arriba. A ver si puede. Sí, sí, va subiendo ya. Parece que Vinod, que antes la llamaban chat. Ahora debajo del icono pone que es Vinod. Pues parece que nos indica algo. O nos indica algo. O está mirando. A ver si llega alguien a por él, ¿no? Por decirlo así. A ver, vamos a subir. Por cual se subía. Aquí tenéis la opción de activar el chat de Moon Gravity. Y subir de un salto, ¿eh? Si queréis. Yo voy a subir por la rampa, como siempre. Venga, vamos subiendo más para arriba. Aquí no se llega de un salto. Y lo suyo es apoyarse en esta. ¿Veis? Lo metéis dentro y volvéis a saltar. Y ya estáis en todo lo alto. Muy bien, venga. Por aquí. Aquí aparece un código. ¿Lo veis? Que esto está escrito. El G.E.A.N.DU.D.E.S. Este es el código que nos permite ser gigante. Para los demás. Nosotros no, ¿eh? De esta forma se convierten a todos los habitantes del juego de D.E.W.A.R.S. en gigante. Ahí tenemos un código. Ahí encima creo que había otro. Y son los chat codes. Este está boca abajo. Y hay algunos que están con las letras al revés. Y de esta forma es como se consiguen los chat codes. Después de incluso hay alguno que está oculto en la política de privacidad de la página de D.E.W.A.R.S. Imaginaros lo complicados que son conseguirlo. Además que no se ve. Hay que seleccionar el texto y luego es cuando aparece. Vamos. Aquí tenemos el tercer personaje de D.E.W.A.R.S. Que de momento nadie sabe, nadie, 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 como se desbloquea. Pero lo veis, está mirando como al horizonte. Y ya no sabemos si esto es una pista. O simplemente la imagen que le han puesto. Así como si alguien viniera de la rampa esa que tenemos ahí al fondo. ¿Lo veis? A lo mejor está esperando eso. Que alguien salte y que llegue ahí. No lo sé. Pero tendremos que ir probando. A ver si conseguimos desbloquearlo entre uno y otro. Yo lo intentaré de mil maneras. Y espero que podáis verlo como se consigue. Muy bien. A ver. Ahora como veis, esto es como una figura estática. Que le podemos disparar, le podemos hacer lo que queramos. Que no le afecta, ¿eh? Ya veréis. Voy a dispararle un poquito para que veáis. No lo sabemos. Es una ilusión que nos han colocado aquí. Pero que tarde o temprano la desbloquearemos. Bueno. Voy a coger el coche y voy a ir hacia la rampa. Esa que está mirando Pinot. Para ver si hay alguna pista por ahí escrita. Y puede ser que tengamos suerte y encontremos el método o la forma de desbloquear al tercer personaje. Vamos a ir poco a poco. A ver si hay algo escrito. Parece que no. Nada. No se ve nada. Voy a ir más para adelante a ver hasta dónde llega. Yo creo que nos quedamos ya fuera. Fuera de la tierra. Puedo decirlo así. Que nos iríamos directo al agua. Y ahí no hay nada. Bueno. Este es el primero de unos cuantos. De unas cuantas partes que quiero hacer. Para desbloquear al tercer personaje de DuterteWars. No os perdáis ninguno. Hasta pronto. Dadle al like y suscribiros.